Internet es un escape al mundo. Una vitrina desde la que podemos ver cosas interesantes desde la salvedad de nuestra recámara. Nos permite convertir el monitor en una ventana cerrada en la que nos sentimos completamente seguros a la hora de hacer algo que todos los internautas veteranos aventuramos alguna vez. Mirar el lado oscuro de la web. Prepárate entonces porque aquí y ahora vas a realizar un viaje que te dejará un vacío en el estómago. Estás ante un video que puede cumplir la función de sorprenderte o restar un poco de tu fe en este planeta. Vayamos entonces al submundo de la ciberautopista. Allá donde están esos sitios que jamás imaginaste que existían. Estos son los 7 foros más perturbadores de Internet. Número 7 Hay personas a las que les gusta rolear. Palabra que deriva de rol o juego de rol. O sea, interpretar a un personaje ya sea a través de un tablero o un juego de video. Y si quieres llevarlo un poco más allá hay programas en la red como Second Life que te permiten ser literalmente lo que quieras y hacer vida social interactuando en la piel de tu personaje. Pero por ahí hay un foro que lleva las cosas demasiado lejos. En la comunidad Otterkin, por ejemplo, Message Board dedicado que abre las puertas de este top está lleno de gente que no solo tiene la sospecha sino que están completamente seguros de que no son seres humanos. Ya sea personas que piensan que tienen el alma de una criatura fantástica o que en espíritu pertenecen a la especie de algún show de televisión. Como casos más profundos, por otro lado, donde hay personas que creen que son algún ser atrapado en un ser humano. La comunidad Otterkin es para que toda variedad de gente que aseguran encarnar una cantidad infinita de seres o criaturas fantásticas o fuera de este mundo puedan discutir sus problemas, sus vidas y sus sentimientos. Número 7 Número 6 La sexualidad es algo íntimo, personal y cierto es que toda preferencia o fetiche es completa y absolutamente respetable siempre y cuando no se abuse o se le haga daño al prójimo o a los animales. Habiendo dicho esto, existe algo que a mucha gente le pondrá los pelos de punta. Sin más preámbulos, consiste en lo siguiente. El cookholding es el deseo que tiene un esposo por ver a su esposa teniendo relaciones sexuales con otras personas. También funciona al revés. Hay diferentes tipos de cookhold. El más particular es el de los maridos que dicen que sufren muchísimo viendo como su mujer consume el acto sexual con otro hombre que encima está más dotado y es mucho más diestro en el arte de amar. Pero en el fondo, estos maridos disfrutan mucho ese dolor psicológico. Este fetiche tiene un foro en internet donde personas de todo el mundo comparten sus experiencias o en casos tristes gente que cuenta acerca de sentir deseos de ver a su pareja haciendo el amor con otra persona pero no se atreven a confesárselo. Ojo, que es un sitio solo para mayores de edad. Número 6 Número 5 El mundo se escandalizó cuando grupos auto-identificados como Pro-Ana y Pro-Mía comenzaron a aparecer en internet. ¿Qué significa Pro-Ana y Pro-Mía? Son simplísimas conjunciones de prefijos. Pro-Ana es Pro-Anorexia y Pro-Mía es Pro-Bulimia. Básicamente son grupos creados por jovencitos que no solo se indulgen en sus trastornos alimenticios y en los casos más graves sus problemas mentales sino que además se dan coraje e incentivan mutuamente no solo a no comer sino a someterse a dietas extrañas a men de tácticas sobre cómo inducir al vómito de manera eficiente. Los foros Pro-Ana y Pro-Mía se extienden en una gran variedad de idiomas y por lo tanto no vale la pena nombrar uno en particular. Lo importante es que existen y se quedan con el puesto número 5. Número 4 En el mundo hay buenos samaritanos que hacen labor social ad honorem término en latín que significa hacerlo por entrega personal sin recibir remuneración económica de ningún tipo a cambio. Muchas de estas personas por ejemplo se sientan en una oficina atendiendo llamadas por medio de una línea gratuita y especializada para convencer a personas que quieren suicidarse de que desistan de esta terrible idea. Lamentablemente hay un sitio en la red que se dedica a lo diametralmente opuesto. Lost All Hope cuya traducción a grosso modo sería Perdí todas las esperanzas es un foro donde anónimos con conocimientos médicos o supuestos conocimientos médicos se reúnen para aconsejar a personas que contemplan acabar con su vida cómo hacerlo sin equivocaciones sin correr irónicamente el peligro de sobrevivir. Número 4 Número 3 En el año 2013 cerraron lo que probablemente fue el sitio más célebre de la Deep Web The Silk Road por su traducción El Camino de Seda un mercado online que servía como una suerte algo similar de Amazon o Mercado Libre del submundo. En este sitio se podían comprar no solo drogas sino todo tipo de material ilegal. El dueño Ross William Uldrich fue arrestado y sus fondos valorados en 144.000 bitcoins lo que se traduce a 28.5 millones de dólares fueron congelados. Pero esto apenas era la tajada del señor Uldrich. Lo cierto es que todos los días en su creación la Silk Road se movían muchos más millones de dólares en materia de ventas compras truques y transacciones de todo tipo. Y es que a pesar de que este hombre hoy enfrenta una pena que puede llevarlo a la sombra por 30 años lo cierto es que el dinero es demasiado tentador. Por ello era obvio que la Silk Road sería reemplazada eventualmente y con los meses lo fue. Te presento a la Gora Marketplace. En este lugar se pueden comprar no solo drogas sino todo tipo de cosas ilegales. Un artículo reporta que incluso alguien vendía una bazuca funcional con municiones. De resto insisto que sepas que este lugar y otros parecidos no solo existen sino que además la gente compra y vende cosas aquí las 24 horas los 7 días de la semana y funciona en parte como un foro. Número 3 Número 2 Lo que more en el lugar número 2 hizo grandes méritos por quedarse con la corona de este top. No lo logró pero vaya que arrebata cómodamente el segundo lugar. Desde que se concientizó a los cibernautas sobre la abominable expansión de la pornografía infantil en internet la Interpol y el FBI han estado cazando a centenares de pedófilos quienes buscaron en la deep web un refugio. Da gusto decir que ni ahí están a salvo pero son personas enfermas que necesitan indulgirse a como dé lugar en sus deseos. Así que en las entrañas de internet existen foros y lo sabemos por las noticias casi mensuales de grupos enteros de pedófilos o comerciantes de pornografía infantil desbaratados que operan a través de la red donde no solo se comparten material de este tipo sino que además se dan consejos mutuos sobre cómo tener relaciones con menores de edad y salirse con la suya amén de probablemente contarse historias entre ellos de sus perversas escapadas sexuales con niños. Duro de escuchar difícil de digerir pero este tema y esta posición eran obligadas ya que son reales. Existen Número 2 Número 1 Luego de todo lo ya visto ¿qué puede haber en el primer lugar? ¿Qué puede superar a todas las demás posiciones y por mucho? Creo que la inmensa mayoría estará de acuerdo con que el puesto número 1 merece estar aquí arriba al final de este morboso camino. Armin Mayweiss fue un famoso caníbal. Yo hice un video sobre él. Estás viendo partes del mismo. Algunas fotos salieron a la luz de las cosas horribles que él había hecho con el cadáver de un amigo. Amigo que aunque no lo creas no fue su víctima porque él quería y acordó ser devorado. este caso fue espantoso pero una de las cosas más llamativas del mismo es que ambos amigos el depredador y la presa se conocieron en un foro de internet en el que personas que quieren devorar a otros seres humanos y gente a la que le excita la idea de ser devorada podían hacer vida social. The Cannibal Café Forum fue cerrado a raíz de esto pero si buscas lo suficientemente bien en la internet o en la deep web vas a conseguir sitios donde este tipo de gente conversa y hace proyectos a futuro para satisfacer estos deseos. Es arriesgado sobre todo para los administradores porque en muchos países del mundo esto es completa y absolutamente ilegal. Pero ¿qué se puede decir? Tras haber echado un rápido vistazo me percaté de que en estos sitios concurren anónimamente padres de familia estudiantes profesores etc. Personas que se deben ver muy normales. Sin dudas algo para reflexionar esta noche antes de dormir. ¿Quién sabe si alguien que conoces está metido en cosas así? Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos. Así añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción hallarás links directos. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.